En su informe semanal, la Organización Panamericana de la Salud aseguró que el relajamiento de medidas sanitarias ante la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas sigue causando efectos desastrosos, pues en los últimos siete días los nuevos contagios ascendieron a más de un millón y se contabilizaron 29.000 defunciones por el virus SARS-CoV-2. La Organización Panamericana de la Salud afirmó que el nuevo coronavirus causante de COVID-19 está al acecho, en gran medida ante el relajamiento de medidas para evitar el contagio, como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social. Carissa E. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que en demasiados lugares se han relajado las medidas sociales, que han demostrado ser eficaces contra el virus que mantiene en alerta sanitaria al mundo. La Organización Panamericana de la Salud alertó que en el caso de México, los estados de Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur y la Ciudad de México se han convertido en los epicentros de la tercera ola de contagios por COVID-19 en la República, al concentrar los mayores incrementos de contagios en la última semana. El organismo internacional señaló haber recibido la notificación del cambio metodológico en el semáforo de riesgo sanitario en el país, el cual valoró como más preciso y representativo, pues Silvain Alighieri, gerente de incidente para COVID-19, señaló que los ajustes a la metodología del semáforo tendrán como consecuencia una mayor precisión, representatividad y especificidad de los indicadores para pasar a semáforos de color naranja y rojo, y debería permitir un mejor ajuste de las actividades económicas no esenciales en las entidades federativas. Ante la aparición de las diferentes variantes, la directora de la Organización Panamericana de la Salud reiteró el llamado a mantener el distanciamiento social y el uso de cubrebocas, ya que se desconoce si la variante Delta se convertirá en la variante predominante en la región, como ha ocurrido en otros países. Dicha variante del virus SARS-CoV-2 puede tener un potencial de contagios 60% mayor, por lo que Carissa Etinin, directora de la Organización Panamericana de la Salud, insistió con que no pueden relajarse las medidas sanitarias. Gracias por ver el video.